¿Estás enamorada? Son tonterías. Dijiste que lo besaste. Sigue gritando, anúncialo a todo el mundo. Solo somos amigos y ya. Los amigos no se besan en sus sueños. Tu subconsciente se está manifestando. Está gritándote. ¿Hallas te gusta demasiado? Ay, no, no nos besamos. Pero estaban a punto de hacerlo. Estuvimos a punto, Burcu. Pero no sucedió, porque me desperté. Ya escuché esto muchas veces. Estoy cansada de tal mentira. Y dicen que los sueños no se hacen realidad. Ah, pero tú no puedes saber eso. Quiero compartir estos documentos contigo. Aquí los tienes. Por favor, revísalos. ¿Te los doy? Un segundo. Yamana de Oiku. Sonando. Sonando. Él no contestó. Y bien, ¿qué les decía? Ah, empecemos por los jardines. Dice que deje un mensaje después del tono. ¿Y tienes algo que decirle? No. Oiku, te sientes emocionada. Estás enamorada de él. Admítelo. Urcu, ya te dije que somos amigos. ¿Por qué no lo entiendes? Solo podemos ser amigos. Nada más. Quizás mejores amigos. Pero no hay nada más. Entonces, cuelga el teléfono. Tonta. ¿Qué hora es? Ay, no. No te preocupes, no es tarde. Claro que lo entiendo. La restauración es un tema diferente. Por eso, deben llevarse a cabo diferentes investigaciones. Honestamente, estábamos esperando que el señor Meté nos acompañara también. Como tuvo propuestas diferentes para el proyecto, la última vez que nos vimos, queríamos que nos dijera cuál deberíamos desarrollar. Esa es la razón por la que estamos aquí hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Entonces, ya entiendo. Está bien. ¿Sí? Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de hombre es Demre? Es una horrible persona. No salgas con él. Ay, Uiku, ya basta. Que estoy haciendo una pregunta seria. Él nunca habla de sí mismo. Para nada me sorprende, Burcu. Imagino que no te callas si él no habla. Niña, espérame, que todavía no termino. Ya fue suficiente de estar platicando. Voy a llegar tarde. Quédate, arréglate y después te vas. Uy, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Él en verdad nunca habla. Hazle preguntas. ¿Y si las evita? Vuelve a preguntar. Nos vemos. Vaya. Vamos, responde ya. ¿Del trabajo? Mm-hmm. Hayas. Contesta, podría ser importante. No lo creo. Él puede hacerse cargo de lo que sea. Hijo, ¿por qué no fuiste a trabajar hoy? Decidí darme un día libre hoy, papá. Eso es todo lo que sucede. Tranquilo, no pasa nada. ¿Mete? Mm. Confieso que presencié algo anoche. No creo que sea importante, pero debería saber... Dime, ¿qué pasa? Seima. ¿Qué es lo que pasa con ella? No, no es nada, tranquilo. Entonces dime, ¿qué pasó? Es que no tiene importancia. Papá, ya dilo. Ella estaba hablando por teléfono y hablaba con un hombre al que llamó Risa. No quería entrometerme, pero sin querer escuché. ¿Y ella te vio? No lo creo. ¿Y? Ella le estaba diciendo... Risa, hace un mes terminamos. ¿Un mes? Ella dijo un mes. No hablaron por mucho tiempo. Además, ustedes estaban aquí platicando y pensé que a lo mejor yo me había confundido. Así que solamente fue un mes. Ya estábamos juntos entonces. Debe haber alguna explicación, hijo. A lo mejor yo fui el que escuchó mal. No vayas a decirle nada. Gracias por decírmelo. Tranquilo, papá. Ya no te preocupes. No estés triste, ¿está bien? Bueno, lo que tú digas, hijo. Nuevo mensaje de voz. Primer mensaje de voz. Urku, ya te dije que somos amigos. ¿Por qué no lo entiendes? Solo podemos ser amigos, nada más. Quizás mejores amigos, pero no hay nada más. Bienvenida, señora Onem. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, señora. Olkai, oyku. ¿Los modelos ya están listos? Claro que sí. Muy bien. Tú encárgate del fotógrafo y del estudio. Tú te encargas de los modelos. Tienen dos personas, un hombre y una mujer. Los vas a llevar al estudio, que es rape de los detalles. Por supuesto, señor Onem. Se los voy a repetir. El fotógrafo y el estudio, y tú los modelos. ¡Suscríbete! 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 Hablé al hotel y ya me dieron la dirección. Ten cuidado con el tráfico para que no te pase lo de la última vez. No, no. Los voy a llevar yo misma. No necesito chofer esta vez. Buen trabajo, detallista. ¿No es cierto, Seyma? Es muy detallista la niña. En fin, voy con Ayaz. Digo, voy a la universidad, ¿está bien? Llamen si me necesitan. Claro, claro, irás con Ayaz. O más bien a la universidad. Cualquier cosa te llamamos. Buenos días. Buenos días. Vine a recoger la máquina. Está bien. Aquí tiene el dinero. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Y está bien. ¿Si diga? Meral, soy Ayla, la casera. Hablé con mis abogados y dijeron que no es necesario llevar a cabo la demanda. Yo tampoco quiero perder tiempo en la corte, señorita. Sería una tontería. Paga la renta y terminamos. Tengo cosas más importantes que hacer. Estoy haciendo todo lo posible, no se preocupe. En cuanto tenga el dinero, créame, se lo voy a pagar. Entonces estaré esperando. Ah, por cierto, no me ha preguntado que cómo estoy, cómo está usted. De donde yo vengo, la gente pregunta cómo está uno. Aún cuando se sabe lo complicada que puede ser la situación, no se debe perder el respeto ni los buenos modales. Mejor pague. ¿Y tu máquina de coser, mamá? Tiene un problema y la mandé a reparar. ¿Con quién has estado hablando por teléfono? Haces muchas preguntas, hijo. Apúrate y vete. Vas a llegar tarde al entrenamiento. Pero no te vayas sin darme un beso. Te quiero, ¿sabes? Anda, ya vete. Entendido. Sí, por supuesto. Claro. Con gusto. Estaré pendiente. ¿Vete? ¿Cómo estás? Bien. Hace mucho que no te veía. Sí, hace mucho, hace mucho. Había olvidado lo bello que es este lugar. Me encanta, en serio. Sí, es hermoso, ¿verdad? Es difícil creer todo esto. ¿Hace cuánto construyeron el hotel? Creo que poco más de cuatro años. Guau, no mucho. ¿Y Ayaz no vino? Ayaz no vino por el trabajo. ¿Y cómo está tu esposa? Excelente. Los niños también están bien. Uno quiere ser futbolista, pero ya veremos cuando crezca. Voy a casarme. Quería que supieras. Oh, ¿de verdad? Ajá. Por eso vine. Quiero hablar contigo sobre un asunto importante. Ah, ¿quieres hacer tu boda aquí? Por supuesto. Puedes hacer aquí lo que quieras. ¿Sabes que este es tu hotel? No, es algo aún más delicado. Verás, es algo que debe quedar entre nosotros. Pero claro, ¿cómo puedo ayudarte? Sabes que cuentas con mi apoyo. Resulta que... Ayaz, ¿cómo estás? Mira, estaba dormida anoche y no escuché cuando me llamaste. Beté no se presentó, por si lo estás buscando. No, te busco a ti. Y también me preocupa, Beté, pero... ¿ustedes dos se pelearon? Oiku, de verdad no quiero hablar de eso en este momento. ¿Pero cómo? ¿No lo vas a compartir conmigo? Mira, nos peleamos, lo sabes. Ya no tengo nada más que decir. No, solo escuché que Seyma le dijo la verdad a Beté sobre risa, pero que Beté no se molestó y que ustedes dos pelearon. Pues sí, está bien, es todo lo que ha pasado. Por favor, Ayaz, solo vengo a alegrarte el día. ¿O acaso no soy tu amiga? No solo somos amigos, sino que somos hermanos, ¿verdad? Claro, hermanos. Me parece bien. Creo que deberíamos salir como hermanos a divertirnos. Y como ya terminé mi trabajo, llegaste a tiempo, hermano. Vamos a pasar un buen día juntos. Creo que necesito regresar. Está bien, puedo avisarle a mi mamá. Pero, ¿qué vamos a hacer? Haremos cosas rudas como buenos hombres. Me cambiaré de ropa, pero eso será rápido, hermano. Para resumir, necesito que me enseñes todas las grabaciones de este hombre que existan en el hotel. ¿Podemos revisar sus entradas y salidas y ver los videos de los días que estuvo aquí? ¿Podrías ayudarme? Eso no es completamente legal, Mete. Lo sé, Yusuf, pero estoy desesperado. Es muy importante para mí. Podría confirmar mis sospechas. Por favor. Mira, este bebé estaba a punto de irse al cielo de los autos, pero lo tomamos y Ali lo convirtió en esto. Me prometiste una vuelta cuando esté listo. Una promesa es una promesa y tú sabes que yo siempre las cumplo. también te puedo llevar a dar una vuelta, hermano. Vamos a ver eso, hermano. Ya vístete. ¿Que me vista? ¿Tú tienes algún overol que te sobre, Ali? Por supuesto. Voy por uno. ¿Un overol? ¿Qué? Eh, tenemos que empezar las reparaciones. Ha estado así demasiado tiempo. Ahora veamos cómo está. ¿Algún problema, hermano? ¿Qué pasa? No pasa nada. Creo que hay un problema con el motor. ¿Y dónde me cambio? Se ve tan bien en ti. Dile a mi mamá que los overoles como este son la moda. Ya estaban a la moda, ¿no sabías? Eres tan inexperto. Déjame enseñarte a ser un mecánico. Ahora debes abrir el cofre. Vamos, no te va a comer. Adelante. ¿Y qué tal si se cae el cofre? Se te romperían los dedos. ¡Ya! Ya vamos, está bien. ¿Estás lista? Tómalo. Lamentamos informarle que el préstamo que solicitó nuestro banco no fue aceptado. Por favor, vaya a cualquiera de nuestras sucursales para recibir más información. ¡Qué bien! Ya no tengo que actuar como hombre. Ser mujer es increíble. Está bien, es suficiente, hermano. ¿Podemos regresar? Hay una cosa más. ¿Qué, ¿ahora vamos a ir a jugar fútbol? Buena idea, pero no. Hoy nos volveremos locos. ¿Hallás qué dices? Así es como hablas con tus amigos hombres. Qué horrible. Sí. ¿Y eso qué tiene de malo? Me gusta, hermano. No te preocupes. ¿Hermano? ¿Qué tiene? No hay nada de malo. Ah, así me gusta, hermano. Chócala. ¡Uf, fallas, duele! No voy. Y mejor deberías irte. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no eres mi hermano? Oye, se va a preocupar mi mamá. Mira, no lo hará si le llamas. Si quieres, puedo llamarla yo. Ella jamás me diría que no. ¡Uf, fallas! ¡Uf! Dime, hija, ¿qué pasó? Mamá, debería llegar a casa ahora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, sucede que Ayaz quiere salir esta noche, pero yo le dije que es muy probable que no me dejes. ¿Verdad que no, madre? Además, sería en la noche y es peligroso que salga con él. Ah, Oiku, ahora no puedo hablar demasiado. Ve, pero deja el teléfono prendido para poder llamarte si es necesario. Por favor, hija. Pero, la batería está baja y creo que en ese lugar nunca entra la señal para que me llames. Está bien, nos vemos después. Cuídate, mi amor. Me dijo que fuera. Me dijo eso mi propia madre. Creo que después de escuchar mi nombre está llena de un sentimiento de confianza, por eso te lo dijo. Seguro eso fue lo que sucedió, seguro. Ahora vamos, antes de que me arrepienta. Está bien, hermano, no te enojes. Calma. Calma. ¿Qué tal esto? Ella no. Está pasando de peso. Bueno, ¿y aquella? Tampoco. Tiene los tobillos muy anchos. ¿Qué? ¿Tubillos, Tancho? Le deseo lo mejor a tu futura novia. De verdad, eres un hombre increíble allá. No es fácil ser la novia de ella ni ser amigo. No cualquiera podría con todo esto. Eso me queda claro. Claro, estás en lo cierto. No creo que cualquiera merezca estar contigo, hermano. Estás lleno de razón. Así es, hermano. ¿En qué estábamos? Acabo de encontrarte una chica ideal. Es ella. No. Es muy pequeña. Yo soy pequeña. No, hermano, no como ella. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Ya encontré una. Dime quién es. ¿Qué tal ella? Pues, está... como que regular. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Olvida a esta. Ah, hay más. Anda, vamos. Ve y habla con ella. Demuéstrame que eres mi hermana. Hola, guapa. ¿Me dices guapa? Quiero que te acostumbres a esto. Dime cuál es tu nombre. Es él. Ven con nosotros esta noche, es él. ¿Qué es lo que dices? Es una broma, solo eso, una broma. ¿No quieres venir a sentarte a nuestra mesa? Mira, mi amigo quiere que nos acompañe. ¿De verdad ese es amigo tuyo? Ajá, del vecindario. Se llama ya. ¿Y por qué no viene a hablar conmigo? Es un poco tímido. Él tuvo una ruptura terrible y necesita atención. Estoy segura que te va a gustar. Oh, pobrecito. Bueno, vayamos. Muy rica, ¿verdad? Muy buena. Es baklava turca. Bueno. Oh, sí, muy bueno. Es excelente. Un minuto. ¿Hola? Seima, ¿dónde estás? Estoy en una cena de negocios. ¿En una cena de negocios a esta hora? Vete, ¿estás bien? Seima, ¿dónde cenan? Dime. Estamos cenando en un café en la plaza. Está bien, te llamaré después. Era mi esposo. Dinero, dinero. Sí. Ajá. Ajá. ¿Te agrada mi amiga? Es muy divertida, ella me agrada. Toma esto, te haga más fuerte. Ajá. ¿Pero qué es esta cosa? No hagas tantas preguntas, solo tómatelo, mi cielo. No, no, no. No abuses de mí ni lo creas. Qué linda pareja, ¿verdad? Qué bellos. Son una linda pareja. Pareja, pareja. Entiendo, linda pareja. Y nosotros seguimos escondiéndonos. Ya no nos esconderemos, lo diremos pronto. ¿En serio? Ajá. Hace mucho intentamos decirlo, Bulent. Sí, fue desafortunado, pero no importante. Planeo que juntemos a todos mañana aquí para decirles. Espera, espera. Escuche bien, ¿les vas a decir mañana? Qué linda, te emocionas como si fuera la primera vez que lo decidimos. Te adoro, amiga. Por eso disfruto mucho mi trabajo. Además, soy muy bueno. Ella está encima de él. Ya está. ¿Te puedo contar más? Por favor, hazlo. Dime disculpas, C.C. Te lo robo un segundo. Tenemos que irnos, ya me aburrí. Oye, espera. Ya está en el momento exacto. ¿En el momento exacto? Creo que eres un peligro, verdaderamente. ¿Qué pasó con nuestra amistad? ¿Con cuál amistad? ¿Qué quieres de mí allá? Ya, está bien, tú ganas, me rindo. Pero ya vámonos. ¿Y qué quieres que haga? No puedo irme. ¿De verdad? Ven allá. ¿Dónde está? ¡Qué idiota! Oye, amigos, de verdad no lo creo. Oye, hermano. ¿Me vas a dejar solo? No eres esa clase de persona. Mira, ¿no va a ser grosero que la dejes ahí sola? Eh, los amigos siempre son primero. Así que estaré contigo. Ahora vamos, sentémonos allá. ¿Tú tienes novia? ¿Novia? No. No, 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 novia. ¿No? Ella. ¿Te estás divirtiendo mucho, Seyma? Ay, mi amor, ¿qué haces en este lugar? ¿Que qué hago en este lugar? Tú mejor dime qué estás haciendo. Oye, oye, tranquilo. No me toques, imbécil. ¿Qué tienes, Mete? Detente, ven conmigo. Suéltame. ¿Mete? ¿Por qué estás haciendo esto? Me avergüenza. Me avergüenzo. Dime quién es ese hombre, Seyma. Ya te dije que era cosa del trabajo. ¿Por qué no crees eso? ¿Por qué insistes en mentirme, Seyma? ¿Qué clase de trabajo haces a esta hora? Oye, la señora Unem me pidió que me hiciera responsable de los modelos. ¿Ella te pidió que estuvieras coqueteando con los modelos hasta esta hora? Mete, no me hables así. Parece que fueras otra persona. ¿A quién me parezco, Seyma? ¿Quién soy entonces? ¿Así era risa? Ya, dime. Mete, calma. No quise decir eso. No puedo calmarme. ¿Cómo pides eso, Seyma? No me gusta sentirme inseguro cada vez que tú no estás conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Ya no hay confianza? Piensa muy bien en eso y cuando seas consciente, platicamos. En verdad podemos divertirnos y olvidar por completo todas nuestras preocupaciones. Aunque creo que volverán en cuanto ponga mi cabeza en la almohada. No creo que haya necesidad de eso. Si en verdad somos amigos, cuéntame qué tienes. Ayaz, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Tú en verdad quieres escuchar eso? Ayaz, ¿puedes decírmelo? Por favor. Es decir, estoy triste. Mete y yo somos mejores amigos y esta es nuestra primera pelea fuerte. Creo que las mujeres nunca deberían ser una razón para pelearnos. Es la regla de oro, manténla en mente. No debes olvidarla. Me parece que fallamos en seguir esa regla. Seyma es la mujer con la que se va a casar. Parece que exageraste con ellos. No lo sé. A lo mejor interferí demasiado. Nunca pensé que las cosas fueran a terminar así y que fuera a pelearme con mi amigo. Oiku, no sé qué hacer. Él no se presenta a trabajar y no contesta cuando le hablo por teléfono. No lo entiendo. Lo siento, creo que estoy hablando demasiado sobre mi vida. No, eso está bien. Oye, ¿sí podrías permitirme? Voy a llamarle a mi mamá, quizás esté preocupada. Está bien. ¿sí, Oiku? ¿sí, Oiku? ¿sí, Oiku? ¿sí, Oiku? Mi cartera. Y estoy aquí sola, sentada en la calle. ¿Podrías venir a ayudarme? Muy bien. ¿Dónde estás? Claro. Muy bien, voy para allá. No tardo nada. Adiós. Déjame decirte una cosa, Jazz. Me merezco una medalla, ¿no es cierto? Tienes razón, muchas gracias. Te he llevado al límite, pero finalmente pasaste el examen. Eres oficialmente un completo hermano. Ya, por favor, ¿podemos de una vez terminar con esto? Pero tú empezaste. Está bien, entonces soy yo la que termina. ¿Oiku? Me robaron mi cartera. Estoy aquí sola en la calle, son mentiras. En verdad lo lamento. No se me había ocurrido otra cosa. Miren, ustedes dos son muy buenos amigos. ¿En serio crees eso, niña? Mete. Oiku, mira, no te metas en lo que no te importa, ¿entendiste? Mejor deberías encargarte de solucionar tus problemas. Mete, ten cuidado con lo que dices. La conoces más de lo que a mí. ¿Es así como tratas a una amiga de la infancia? Ayaz, mejor quédate callado. El que quiere hablar contigo soy yo. Ella tenía buenas intenciones, pero se equivocó. ¿Sabes, Ayaz? No entiendo por qué demonios. Ustedes dos terminaron. Si son tal para cual. Mete, por favor, deja de hablar. Ya, con un demonio, déjenme. No quiero hablar con nadie. Ya tengo demasiados problemas. ¿Por qué no les queda esto claro? Me voy. Yo lo lamento. Oye, no hiciste nada malo. No estés triste. Por momentos que son muy complicados. Y solo se desquitó contigo, aunque eso no significa que haya sido tu culpa. Eso lo sé. Yo siempre estoy contigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mamá? ¿Por qué lloraste? No, fue por un programa en la televisión, hija. No fue eso. Cuéntame qué te pasó. Si pasara algo, sabes que lo diría, estoy bien. No lo harías, lo sabes. No quieres que esté triste. Te conozco y sé cómo eres. Por favor, dime qué te pasa. ¿Qué es lo que está pasando contigo, hija? Fue una película. Ya dime. Me siento con mucho sueño. Por eso mis ojos están rojos. No es nada malo. En verdad. Está bien. No me digas. Pero no quiero volver a verte de este modo. Somos poderosas. Poder de madre e hija. Y podemos hacer lo que sea. Además, si te vuelvo a ver así, te voy a preguntar hasta que me digas qué te sucede. Está bien, mi querida hija. Te amo tanto. Ya me voy a dormir. Sí, claro. Espera un segundo. Aquí falta algo. Hay algo nuevo. Me parece que algo cambió en este lugar. Creo que lo único que falta es que te duermas. Creo que tú tienes más sueño que yo. Vámonos. Está bien, amor. Dormiré después de limpiar aquí. Que descanse, bella señora. Deseo que tengas dulces sueños, hija. El estudio está listo. Vamos para allá con los modelos. Nos vemos allá. Muy bien. Nos vemos en una hora, si te parece. Sí, claro. Ahí te veré. Ah, todo está listo en el estudio. No vayas sin modelos. Sería una pérdida de tiempo. ¿Y por qué? Eh, me parece que aún si hay fotógrafos y un estudio, las sesiones no funcionan si no hay modelos que posen. ¿Cómo hiciste eso? Eh, buenos días. Soy Oikua Kar y lamento decirles que la sesión se ha cancelado. Ah, pero permítanme invitarles un trago y los boletos de regreso. Aquí están. Fue todo un placer. Eres el demonio, Seima. Seimonio. Ay. Buenos días. ¿Me puede comunicar a la habitación 113? Se lo agradezco. Ah, ¿qué? ¿Se fueron esta mañana? ¿Estás segura de que eso pasó? Que sí, la habitación 113. Debe volver a revisar. Está bien. Veré qué hago. Gracias de nuevo. ¿Qué voy a hacer? La bomba está a punto de explotar. ¿Estás lista? Ay, claro que estoy lista. La bomba está aquí. Sucedió algo terrible. Ah, ¿qué sucedió? Los modelos se desaparecieron. ¿Qué? ¿Y cómo sucedió? No lo sé. Solo sé que despertaron y se fueron. ¿Qué voy a hacer? Ay, Oikula. Señora Onem te pidió cuidado muchas veces. Eso es muy infortunado. ¿Y ahora qué haremos al respecto? ¿Tiene sus números? Claro que no, niña. Además, ¿yo por qué habría de tenerlos? Deberías llamar a la agencia. Vienen de diferentes países y no podrás comunicarte. Estoy acabada. Acabada. Pero yo no tengo la culpa. Yo les llamé y hablé con ellos. Dijeron que todo estaba bien. ¿Está todo listo para la sesión de fotos? Sí, señora Onem. No hay errores. Estoy en contacto con el fotógrafo y todo está solucionado. Excelente. Oikú, ¿qué sucede con tu cara? ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema, señora. Todo está listo. Muy bien. Eso es lo que quería escuchar. Les pido que después de hacer la sesión de fotos me envíen el material para poder revisarlo. ¿Bien? Sí, entendimos bien. Bien, entendimos bien. ¿Y por qué mentiste, amiga? No tengo idea. Solo me salió de la boca. ¿Al menos tienes un plan B? No. Ninguno. ¿Vamos a tomar chocolate? ¿Tú crees que iba a hacerte esperar todo el día por algo así, Burku? Tal vez. Y es un súper chocolate. Que no. No puedes adivinar ni lo intentes. Muy bien. ¿Entonces vamos a ir al cine? Vaya, qué sorpresa. Es que tengo mucha curiosidad. Y bien, por fin llegamos. Es justo aquí. Mi casa. ¿Y ahora? ¿Entonces vamos a ir a tu casa? No lo creo. Burku, no soy uno de esos hombres. No lo eres, ¿verdad? Claro que no. Cierto. Tú no eres así, pero me siento un poco extraña. Entonces no te sientas así, ven. Qué mujer. Entra. Gracias. Ay, mi hijo querido, ¿eres tú? Sí, soy yo. Hola. Hola. Por favor, no te pares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Oh, tenemos visitas. Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien. Enre, ella es muy bonita. Lo es. ¿Y es de aquí? Era, porque después se mudaron. Ahora vive en otro lado. Sí. Llévate esto. Y tú, ven, siéntate aquí a mi lado. Tenemos mucho de qué platicar. ¿Quién es tu papá? Bulent. Bulent Uyar. Así que de ella me platicabas. ¿Cómo te llamas? Burku, señora. ¿Y es de aquí? Era, porque después se mudaron. Ahora vive en otro lado. Sí. Llévate esto. Y tú, ven, siéntate aquí a mi lado. Tenemos mucho de qué platicar. ¿Quién es tu papá? Bulent. Bulent Uyar. Así que de ella me platicabas. ¿Cómo te llamas? Bulku, señora. Señor Onet. Desafortunadamente, tengo que renunciar a este trabajo. Porque... Ella solo está ahí desperdiciando las hojas. Y porque mejor no se lo dice directamente. Creo que no es valiente. Creo que yo tengo una mejor idea. ¿Y cuál es? Si ella renuncia, va a estar bien y eso no nos funcionará. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Pues observa. Oiku, ¿qué haces? Escribiendo mi carta de renuncia, Olkai. No merezco este trabajo. Deja esto. Deja, 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 deja esto. Es la verdad. Tengo la solución ideal. ¿Cuál es? Ayaz. ¿Ayaz? Ayaz, sí. Él parece modelo y es hijo de la señora Onem. Llámalo. En serio va a ser perfecto. ¿En serio le llamo? Por supuesto. A Onem le encantan esas cosas. Tú llama a Ayaz y dile que te ayude. Sí, eso será fantástico. Sí, eso será fantástico. Buena idea. Muchas gracias por ayudarme. Es más, le llamaré de una vez. Entonces yo preparo el estudio y allá nos vemos. Bien, bien. Onem va a enloquecer. ¿Y tú dices que yo soy el diablo? Por favor, Ayaz, acepta, por favor. Enseguida regreso. ¿Qué pasó, hijo? Necesito de tu ayuda. ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero necesito que vengas. Oye, estoy en una reunión, no puedo. Oye, esto es muy importante. Si no vienes, me despedirán. ¿Qué? ¿Eres la peor empleada del mes? Acabas de empezar. ¿Cómo hiciste eso? No me lo explico. Es solo que tengo muy mala suerte. Voy a hacer algo para que mi suerte cambie, pero mientras tanto necesito tu ayuda. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Está bien, está bien, está bien. Eres el mejor, gracias. Ah, pero tengo algo que pedir a cambio. Dime. Di por favor otra vez. Ah, por favor. Bien, bien, voy para allá en un momento. Gracias. Déjame que te cuente una cosa. Mi hijo se encierra en su habitación y toca la guitarra todo el tiempo. Y no solo toca, también canta. Por mí no hay ningún problema. El asunto es que a los vecinos les molesta. Así se la pasó durante las vacaciones también. Sí, no les pide nada a los cantantes de la televisión. Estoy de acuerdo. Él va a ser famoso. A las chicas les gustan esas cosas. ¿No te parece? Sí, así es. Él será el mejor haciendo lo que le gusta. Ay, sí, sus raíces son fuertes. Las heredó de mí. Después de todo, yo también canto muy bien. Ah. En sueños solamente. Ah, acabo de recordar algo. Él solía mojar los pantalones. Eso no se dice. Ya era un niño grande, pero lo seguía haciendo. Abuela, ¿me estás elogiando o intentas avergonzarme? Porque ya no te entiendo. Ella debe saber todo sobre ti. Dígame. Pues no me voy a quedar aquí para escuchar cómo se burlan de mí. ¿Está bien? Ya me voy. Pobre Emre. Él sufrió mucho. Tuvo tiempos muy difíciles. Lo que le pasó a sus papás fue algo terrible. Pero creció bien. Resultó ser una buena persona. Estaba muy preocupada. Pero gracias a Allah, él es un muy buen hombre. Emre es una buena persona, estoy segura. Lo sé. Él no acostumbra a meterse en cosas malas nunca. Y es muy solitario. Hace su trabajo y luego regresa a casa. Por eso parece un poco intimidante. Lo sé. Pero yo sé que tiene un corazón de oro. No le gusta mostrar sus sentimientos. Ah, pero ahora ha cambiado. Se ve sonriente. Creo saber por qué. Por ti. Creo que debes esperarlo, hija. Sé cómo te sientes. Pero espéralo. Pero claro que lo esperaré. No se preocupe. Qué niña tan bonita. ¿Y cuál es tu nombre? Burcu es mi nombre. ¿Qué nombre tan hermoso? ¿Quién es tu padre? ¿Bulent du jar? ¿Bulent? Así que, Bulent, ¿vives en este lugar? Así fue. Vivíamos aquí, pero nos cambiamos. Señoritas, hice té. Estará listo en diez minutos. Oye, abuela. Vi que no te tomaste tus medicinas. Están en la cocina. No, sí me las tomé. Esta caja es nueva. Llegó hoy. ¿Qué? ¿Acaso crees que te engaño? No tengo por qué mentirte. Te lo digo en serio. ¿Por qué me miras así? Oye, hijo, es la verdad. Bien. Cuéntame, ¿por qué estás tan nerviosa? Ya lo entenderás cuando lleguemos. Como siempre, estás espantándome. ¡Vamos! No, 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 no. ¿A qué hora comenzamos? Estamos retrasados. Ya deben estar por llegar. Ya vienen. Ah, aquí están ellos. Hola. Allá estamos en un gran apuro. ¿Qué es lo que sucede, Iku? Teníamos una sesión de fotos el día de hoy, pero de alguna manera los modelos desaparecieron. Ahora tenemos dos opciones. O Mecorre no podría ser mi héroe como siempre. Y eso pasa. Ah, de ninguna manera. Además, yo no sé nada de modelaje. Ay, Jaz, por favor, por favor, por favor, por favor. Suplicar no te va a servir esta vez. Es definitivo. ¿Que no somos amigos? Creo que ya terminamos con eso. No puedes retomarlo siempre que me necesitas. Lo terminé, pero ahora lo necesito. Somos amigos y los amigos se apoyan en cualquier cosa. Pues sí, todo menos ser modelo. Si lo hacen, vamos. Será muy rápido. Tienes que ayudarme. Mi carrera está en tus manos. Por favor, por favor, por favor. Eres un problema. Lo haré. ¿No querrás decir dulce problema? Súper. Ahora debes cambiarte. Y ahora necesitamos una modelo mujer. Pero lo olvidé por completo. ¿Ahora qué voy a hacer? No te preocupes. ¿Para mí? ¿Para mí? Uh-huh. Bueno, la última. Ahora, por favor, necesito que se miren fijamente. Eso es todo. Dijo que ya quedó. ¿Ya terminamos? ¡Despéguense! Debes darme las copias. Ya me voy. Onem las escogerá y te las devolvemos para que las edites. Muy bien, las voy a copiar. Ah, felicidades. Fue una sesión divertida. Haremos una limpieza profunda cada inicio de semana. Debes ordenar todo cronológicamente. ¿Algún problema con eso? Ah, no, señor Onem, para nada. Mmm. La idea es que encontremos todos los archivos rápidamente. Este lugar es un desorden. Y serás tú quien lo arregle. Ah, perdón, debo contestar. ¿Hola? Está bien, pero será en la tarde, ¿verdad? Está bien, ahí nos vemos después del trabajo. Pero ahora tengo que irme. Y, Mete, ¿cómo van las cosas como pareja? Ah, bien, muy bien, sin problemas. Él es bueno. Mete no merece ser lastimado. Lo sé, señora, no va a pasar. Espero que no se moleste. No lo creo, me parece que le va a gustar. Espero que tengas razón, esto es importante para mí. Sí, sí, eso ya lo sabía. Las fotografías están listas. Déjame verlas. ¿Y los verdaderos modelos dónde están? Ellos se fueron esta mañana, señora. No sé por qué. No tengo idea. Aquí está mi carta de renuncia. Tienes razón. Me volví a equivocar. No, 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 no. Me volví a equivocar. Ya puedes retirarte. ¿Quiere decirme que no estoy despedida? Podría despedirte, pero vete antes de que cambie de opinión. Buen trabajo. Son buenas. ¡No me despidió! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Ah! ¿Qué pasa, Yusuf? Mete. Perdón por molestarte, pero algo está sucediendo. ¿Qué pasa? Tu novia está en el hotel. ¿Qué? Dime que llegó sola. Sí, llegó sola. Bueno, voy ahora mismo. ¿No estás enojada? Para nada. Eh, se ven muy bien, hijo. Tienes talento y debes usarlo. No, mamá. El modelaje no es lo mío. Pero lo hiciste excelente. ¿O solo fue por Oikú, eh? Ay, mamá. ¿Qué tiene que ver ella? Ese talento es innato. Pues no deseas eso antes. ¿Tratas de evitar preguntas? Mira. ¿Puedes ir por mí al hotel? Y vayamos a cenar, ¿sí? Sí, está bien. Oye, ¿pero por qué dijiste eso de repente? ¿Mamá? Lo sé, lo sé. Nos vemos, hijo. Mi bello modelo. Mamá, no me digas así. Nos vemos. Sí, hasta luego. Seima, ¿estás trabajando? ¿Es trabajo otra vez? Mete, no hagas esto, por favor. ¿Con qué es mi culpa ahora? ¿Y qué es lo que esperas que haga? Seima, contéstame una cosa. ¿Con quién estabas, eh? ¡Dime! Mete, dime honestamente. ¿Qué tratas de hacer? Me preguntaste algo ayer. Déjame contestarte. Ya no confío en ti. ¿Entiendes? Ya no confío. Ve eso tan terrible que vine a hacer. ¡Mira, mira! Hay un restaurante en el piso de arriba. Creí que sería adecuado para nuestra boda. Quería sorprenderte. ¿Qué? Sorpresa. Se acabó Mete. Me dijiste que sería una cena familiar, papá. Me gusta estar rodeado de gente. Vamos a empezar entonces, muero de hambre. Espera, vienen más personas. Ay, no. Hijo, ¿qué pasa? Estoy muy cansado, papá. Quiero irme a casa. No he dormido. Está bien, haz eso. Dijiste que estaríamos solos. Ay, hijo, pero a todos los conoces. Ah, a explotar una bomba ahora mismo. Papá, ¿tú también? ¿Yo también qué? ¿Organizaste esto para que nos volvamos a hablar? ¿En serio no se hablan? No tenía idea. Bienvenidos todos. Bienvenido, Ayaz. Bienvenido, Ayaz. Adelante. Siéntate aquí. Ay, hija, ¿estás loca o qué te pasa? ¿Cómo le regresaste la sortija? ¿Eres tonta o qué? ¿Tú crees que vas a conocer a otro hombre como Mete? No te apures, madre. Él regresará. Todos regresan. No te apures. No te apures. No te apures. No te apures. Ah, ¿qué prefieren, Fuchsia o Bugú para el bebé? ¿Fuchsia o Bugú? Esos no son nombres. Sí, hasta que alguien piensa exactamente lo mismo que yo. Muchas gracias, Burcu. Es que no parecen nombres, mi amor. Escuchen, quisiera decirles una cosa. Eh, primero, Fuchsia no es un hombre. Eh, pero no quiero hablar de nombres. Es algo más, así que lo diré ahora. Les quiero confesar que de una vez les digo. Eh... Onem y yo somos novios. ¡Ah! ¡Qué grandes noticias! ¡Oh, de verdad es sorprendente! ¿Papá? Bueno, ¿saben qué? ¿Ya pidieron permiso al señor Ayaz, papá? Iba a decir que las veces que he hablado con mi madre... Ayaz debe aceptar su relación. O no funciona. ¿De verdad, Mete? ¿En serio vas a hacer esto, Mete? No estoy haciendo nada, amigo. Métese la nariz siempre. Anda, di lo que necesites. Creo que estoy siendo muy claro con lo que quiero decirte, amigo. Mete. Por favor, siéntate ya. Ayaz, tranquilo. Dime, Ayaz, tal vez crees que mi padre no es tan buen hombre como para tu madre, ¿verdad? Tal vez ellos también tomaron una decisión estúpida. Destruye su relación también. Anda. Mete, cuida tus palabras, hijo. Hermano, tranquilo, por favor. Ayaz, por favor, cálmate. Creo que Mete se volvió loco. Sí, me convertí en un verdadero paranoico por tu culpa. Porque a mí se me importas. Hice lo que hice por tu bien. No quiero eso. Llévate tus buenas intenciones. Lo hiciste por mi bien, ¿verdad? Mete, ya cállate. Entonces, ¿por qué estoy así ahora? Dímelo a Yaz, ¿eh? ¿Todo por mi bien? Eso no es cierto. A ti solo te importa tu felicidad. Eres un egoísta, hipócrita, farsante. Mete, ya no digas tonterías. Qué tristeza que lo veas así. No lo vas a creer. Aquí es todo un caos completo. ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? Resulta que mi papá y Onem tienen una relación. ¿Qué? Sí, así es. Y te hago un resumen rápido. Así es que a Yaz y Mete se están peleando horrible. ¿Otra vez? ¿A Yaz cómo está? Se acaba de ir. Mete está haciendo un terrible berrinche. ¿Y sabes a dónde se fue? No lo sé. Se dio la vuelta y se salió. ¿Hola? Perdón, perdón, Burcu. Luego hablamos. Yo abro. ¿Tú olvidaste esto? ¿Tú olvidaste esto? Vine a conocer a tus padres. Es un buen momento. Ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy contigo siempre. Te lo agradezco. Todo va a salir bien. No lo creo. Es exactamente como el sueño. ¿De qué hablas? Pues es muy extraño porque tú estabas aquí. ¿Eso es verdad? Así es. Estábamos juntos. Pues anoche aquí estuve. Vine después de la pelea con Mete y me senté ahí. Lo sé. ¿Y qué viste? Estaba sentado en esa banca. Muy infeliz. Y luego te levantaste. Y te llamé. Pero no contestaste. Porque vine aquí. Bueno, en el sueño. ¿Y luego? Te decía que estaba contigo. Que todo estaría bien. Justo como acaba de pasar. ¿Después qué pasó? Luego. Luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.